Welcome to my world Buenas tardes Estoy feliz por tener mi asistente de hoy Bueno, él también es mi hijo Él es Rubén Hola chicos, es un placer Esperen, ese chico El hermano de Max Más secretos y mentiras Muy bien, empecemos bien Estamos perdidos Así es Lina, ¿verdad? ¿Por qué Max no nos dijo de su hermano? Estuvo muy reñido en el reto de Block Es obvio que hay más en esta historia No, Dash tiene razón, es importante Necesitamos un plan, una estrategia, una solución, una ventaja, algo Podría acabarnos si habla con la señorita Carrey Todo es culpa de Max Y este es el momento de... Nos acusarás, por favor, no lo hagas Vamos, amigo Dinos si nos acusarás No puedo soportarlo ¿Por qué los acusaría? Quiero que bailen, donde sea, en todo lado Están aquí para aprender ballet Pero ustedes aprenden a bailar, bailando Incluso yo lo hago ¿Fue una adivinanza? ¿Eso qué significa? Significa que somos buenos Me criaron en un cuento de hadas Él los estaba chantajeando Dice que no hay Block, ya no más Está diciendo que debemos bailar para él o... Le dirá a la señorita Carrey ¿Puedo acompañarte? ¿Qué quieres? Me gustaría cenar con mi hijo Ah, bien Creo que Rubén está cerca Aquí vamos Los dos son mis hijos Oh, sí, bien Lo adoptaste y luego me enviaste al internado Gran padre Gracias, papá Así no pasó y lo sabes Así es como lo recuerdo Su madre los llevó a Inglaterra E insististe en que Rubén fuera contigo Cuando te uniste al ballet de imperio No, Rubén fue a Nueva York conmigo Cuando no entró a Harlow Y tú sí Y tu mamá estaba ocupada viajando Para cuidarlo Por favor, no hables de mi mamá ¿Escucharon todo? ¿Qué, eres un bailarín increíble? ¿De lo orgulloso que está? Sí, también lo escuchamos Mis padres adoptaron a Rubén Cuando vivíamos en España Era un chico de la calle No tenía a nadie Lo adoraba Era un increíble bailarín En ese entonces, éramos inseparables Y luego... Está bien Puedes decirme Bueno, fue a visitarme al internado Y fue muy diferente De lo que estábamos acostumbrados E hizo todo Lo que Rubén le pidió Empezó una gran pelea Se metió en eso Pero... Fue muy grande A veces es mucho más fácil Fingir que estás solo Vamos Nada se arreglará quedándote ahí ¿Qué es esto? ¿No es genial? Los chicos vienen aquí a hacer cosas divertidas Sí, es un centro juvenil, lo sé Pero... ¿Qué hacemos aquí? No te enojes ¿Qué hiciste, linda? Bien Muchos de estos niños no tienen familias Y pensé que te ayudaría a apreciar la que tienes Podrías recordar de dónde vino Rubén Y usar quién realmente eres Para marcar la diferencia Pasé mucho tiempo trabajando con niños Esos son deberes de princesa A estos niños les encanta bailar Y... No tienen un maestro Hola Quien quiera que sean No sabemos de ustedes Pero así... Sabrán de nosotros Tengo un nuevo equipo ¿Podemos incluirlos? Mientras sepan cómo hacerlo Bien ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Aún somos vlog? Bueno, sabes que sí Vamos, amigo Está celoso Y sé que no odias a Max Y sé que quieres ayudar a esos chicos Admítelo Bien ¿Sí? Yo voy ¿Vas a decir que irás? Oh, Dios mío Sí Muchas gracias por preguntarme, Jeffrey No hay ningún problema, T Lo sabía Oh, oye Rubén Somos vlog Amigo, puedes hacer lo que quieras Pero estamos fuera Sí Lo sé Son un equipo Y no lo serían sin Max Así que mantendré su secreto ¿No nos acusarás con la señorita Carré? No, no haría eso Vi que estaban molestos con Max Es bueno estar molesto y seguir siendo un equipo Y tuve que hacer de villano Para que lo supieran Guau Puede que no seas malvado Pero eres muy astuto Todavía los aplastaré Con mi equipo Pero por ahora Tienen un desafío ¿Estás feliz de no tener que pretender ser ese chico? Oye, aún soy yo Oye, chica Mira y aprende Todo esto Sin entrenamiento formal Bien, bien, por favor Quizás no esa parte Pero el resto sigo siendo yo Eso es bueno Dime por qué Porque me gusta ese chico Así que tienes que hacerlas Eso es A la derecha Ahora A la izquierda Eso es Uh, uh Ven conmigo Vamos ¿También? ¿Has alguna pregunta? Bueno, si lo haces Las dadas en los comentarios abajo Welcome to my world.